Las nuevas monturas de Vitanio son ultra ligeras e irrompibles y solo cuesta 99 euros. Vision Lab patrocina Crónicas Marcianas. Faltan poquísimos minutos para que empiece Crónicas Marcianas. Hoy tendremos una tertulia especial para que nos entendamos, para que nos entendamos. Hemos fichado a Fernando Sánchez Drago, que estará con el padre a Pélez, estará con Pilar Rahola, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos a Niki, que está nominado. Niki, buenas noches. Si te das por las luidas es tu problema, ¿sabes? ¿Pero ya empieza? No es que empiece, es que estoy salgo de la casa para ver qué hacer. Ya estoy viendo conmigo. Pero con las movidas que tienes en la casa no me extraña que salga para un paseo. ¿Qué movidas? Yo no he creado absolutamente nada de las movidas, no sé qué me estás diciendo. ¿Has visto el Kia Cerato? ¿Te gusta o no? Hombre, está muy bien. Salido de la casa, mira, 112 caballos. Sí. Esto es un mechero, Javier. Me voy a dar unas vueltas que verás tú. Niki. Aunque creo que con nadie de la casa, ya verás. Además es diésel. Sí. Y tiene seis airbags. Sí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Climatización y además ABS y control de tracción. Oye, ¿y te vas a...? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Por qué no haces una cosa? Porque es que... ¿Por qué no te quedas hoy en el programa y nos cuentas lo que pasa? Pero tengo que volver a la casa. ¿A mí qué me estás diciendo? ¿Qué es? ¿Porque estoy nominado? No te digo que porque estés nominado. Me gusta mucho tu coche, además. Pues si quieres te lo compras. 10.850 euros. Está muy bien. Todo incluido. Ya. Y además, no pagas hasta el 2005, ¿sabes? Y tres años de garantía. Sí. El que hace rato para pasar un buen rato. Óyeme. ¿Qué pasa? Quédate. Niki. ¿Qué me estás? ¿No nos cuentas si eras... Ya estamos con el tema. Mujer, militar, y no hombre. Que no lo he dicho, que no quiero hablar con nadie. Que no me interesa decirlo. Que no sabemos lo que pasa. No quiero decir. Que no quiero decir a nadie. Que no quiero decir a nadie. Bueno, ahora lo he decidido. Ahora lo he decidido, ¿eh? Que quiero hablar con nadie. Buenas noches. Un saludo. Gracias. Gracias, de verdad. Empezamos con preocupación la temporada. Empezamos con inquietud la temporada. Empezamos la temporada con expectación. Ayer nos brindasteis un 42,2%. Y aquí estamos con todas las noticias que se van produciendo. Pamela Anderson. Pamela Anderson es extraordinaria mujer a la que hemos visto en vídeos íntimos que nos han conmocionado. Que han marcado infancias y madureces. Pamela Anderson se ha afiliado a una ONG que defiende una vida más digna para los pollos. Ella considera que los pollos están condenados a una vida de penurias y crueldades. A la espera de ser sacrificados para ser convertidos en comida. Y Pamela Anderson, que ahí está con su novio Tommy Lee, se siente identificada con los pollos. Podéis enviar a partir de ahora vuestros mensajes al 5500, por cierto, 5500 los mensajes que deseéis. Tenemos con nosotros a Pamela. ¡Súper Pamela! ¡Hombre, es que el apoyo me parece fascinante! ¡Estás igual, igual, igual! ¡Totalmente! ¡Igual lo mismo! ¡Totalmente igual! Y te digo una cosa. Me parece importantísimo que Pamela esté apoyando lo de los pollos. Pero Pamela, tú y yo sabemos que en realidad se trata de pollas. Estaba esperando a ver si no hacías esta broma. Este doble sentido estaba esperando a ver si no lo hacías. Así que había una posibilidad remota, pequeña, leve, de no hacer... No por decir polla, que no me preocupa, sino por lo fácil que resulta. Pero, o sea, ¿todos estamos maquillando? ¡Eche! 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 Se persigue siempre una espiral utópica tendente a una superación. Estamos en la octava temporada. Si la gracia consiste en que él salga y diga, Pamela, no defiendes los pollos, sino las pollas, y esto os parece ocurrente, pues ya apaga el rato. ¡Pamela, lo que defiendes es el pollón! Eh, Cao Chen, tranquilo. ¿Cómo se dice pollo en chino? Sí, sí. No, no, ya, ya, sí. Sí, sí. ¿Y polla? Sí, que genial. Eso va a... ¿Qué? ¿Todo esto es polla? O sea, pollo es sí y polla es... ¿Polla? Más larga. Claro, que ya es pollón. Tenemos a Rocío Madrid con nosotros. ¡Ay, bienvenido! ¡Guau! ¡Hola, Javier! ¡Guau! 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 Vamos a hablar. ¡Guau! Lo que sucede... Pero bueno, es un marco a la paz. Sí, bueno, bueno. En la casa, cuando acabéis la postura. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa, Rocío? Bueno, pues sí, gran hermano, gran hermano que está teniendo protagonistas como Nicky. El conflictivo e incomprendido Nicky, que su primer encontro nace, lo tuvo con Cristal. Que yo me centro, que yo me centro. Es el que se dice, porque yo no sé si está claro, que ha sido del ejército como mujer y que luego ahora es un hombre. ¿Es así? Sí, está muy claro. Está bastante claro, solo hay que verlo. Y bueno, pues como antes he dicho... No, todavía no es totalmente hombre. No, eso también... Bueno, hay rumores. No, 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 no es totalmente hombre. A través de un cirujano, como una mujer puede convertirse, a través de una operación, en un hombre. Él ya ha sufrido algunas operaciones para convertirse en hombre, pero la operación final aún, pues no se ha sucedido. Pero como iba diciendo, Nicky y Cristal han tenido un encontronazo muy, muy fuerte. Recordemos que te quedan. ¡Buenas relaciones, eh! Hacemos las paces. Las hacemos, vale. Más vale que tú y yo hagamos las paces, porque esta noche está con nosotros, Nicky. ¡Buenas relaciones, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Buenas relaciones, Nicky! ¡Buenas relaciones, Nicky! ¡Buenas relaciones, Nicky! ¿Cómo estás? Encantada, ¿eh? Encantada. ¡Buenas relaciones, Nicky! A ver un momento, a ver un momento. Eso de buenas noches, ¿por qué lo dices? Bueno, porque te deseo... Porque sabes que estoy nominado, ¿no? Y me estoy dando por aludido. Es eso, ¿no? ¿Por qué te das por aludido? Yo no lo he dicho. Me da igual lo que digas. Es lo que has dicho. ¿Entiendes? Que yo no te he dicho nada a ti. ¿Para qué me dices eso? Y es el tono con que lo has dicho. ¿Tú has visto que yo chillé? ¿Por qué me chillas? ¿Por qué estás chillando? ¿Qué llevas aquí? Esto, la nuez, para que se vea. Es el cuello para atrás, sí. Es el cuello para atrás, ¿qué le ha dicho? No, ¿sabes? Porque algunos la tienen más preconcebida que otros. Yo la tengo así. Y quien diga que no tengo nuez, pues miente. ¿Preconseguirme? ¿Eso qué quiere decir? Porque me estoy liando. Que siempre ha sido... Ya estamos igual, que estoy nominado, sí. Lo sé, nomina mi. Que corto y cambio. Que me nominen. Que da igual. Que me la chupa. Que me la chupa. Que tengo 30 años, ¿eh? Que tengo 11 más que tú, ¿eh? 11 años más que tú. Que me la chupa. Que todo... ¿Quién le está provocando a quién? Dímelo. Es que es verdad. ¿Quién le está provocando a quién? ¿Un provocajo un poco? Otro insulto. Otro insulto. Pues anda hijo, pero que te he insultado yo ahora. Y el que va de hombre y se pasa a mujer. Esto también es casualidad, ¿no? Lo jodido es al revés. ¿Eh? De mujer a hombre. Eso es lo jodido. ¿Qué es lo que has hecho tú? Lo que he hecho yo. ¿Y esto qué es? Y lo de ayer fue una putada. ¿Qué te crees? ¿Que no fue por mí lo de Gervasio de Fer? Como estoy con el esguince y yo no puedo saltar, me haces el potro para que me joda, ¿no? Porque estoy nominado. Pero todo te lo tomas como algo... Eso es para que me echen, ¿no? Pero todo te lo tomas... ¿Qué estáis desde aquí diciendo que me echen todo? Nosotros no estamos diciendo nada. Yo no he chillado. Te lo tomas tú como una cosa personal. Yo no he tenido ninguna discusión dentro de la casa. Mira, yo no me quiero alterar, pero te lo tomas como algo. Y estás creando un mal rollo dentro de la casa. Un mal rollo. Por ejemplo, a Boris, ya le he metido yo un... Si se da por aludido, no es mi problema. Un mocarro. Ahora tú le metes otro. Pobre hombre. No le estoy metiendo un moco. El moco me lo está metiendo él a mí. Porque él se siente aludido al estar vestido de mujer y yo también me siento aludido. Sí, y todo lo que tú quieras. Otro insulto. Otro insulto. Otro insulto. Otro insulto con Salva no quedó ahí, sino que continuó. Él vino hacia mí. Yo no hacia él. No me doy la pena. Que no me doy la pena. ¿Entiendes? Yo os hubiera dado todo. Cuando hubiera salido de la casa, os hubiera dado mi corazón. Y os hubiera dado todo. Que así me lo pagáis, ¿no? Y tú, Salvador, eres un mal compañero. Salvador, no. Porque este es Salvador. Este es Salvador. Este es de apellido, ¿eh? Y te estás engordando mucho dentro de la casa. O sea, yo te he dado todo. Te enteras. Yo te he dado mi apellido. Salvador de apellido. Te he dado mi corazón, ¿entiendes? Y así me lo pagas. Yo te doy todo. Te he dado mi corazón. Mis pantalones. La camisa que llevas es tuya. El ordenador te lo he pagado yo. ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? No tengo nada que ver. ¿Cómo que no tienes que nada que ver? Él es Salvador de nubes. Esto es artificial. Pero déjalo. ¿Esto por qué es artificial? Esto es la nuez. ¿Qué cojones? Esta es mi nuez. ¿Qué no es tu nuez? Esta es mi nuez. Es una nuez. ¿Es mi nuez? No es una nuez. Es mi nuez. Es una nuez. Otro insulto. No es que no sea insulto. Otro insulto. Se ve que es una nuez. ¿Estáis metiéndolos todos conmigo? Pero si es una nuez. Pero yo no, Niki. Yo te doy yo. Y además, si no eres hijo, ¿por qué tengo acento maño? Porque se la ha comprado y se la ha comprado. ¿Cómo déjalo? La nuez, mira, aquí la tengo. A ver. Esto es una nuez. Esto es una nuez. Es de broma, esta nuez. No, pero es tuya. Porque se la ha comprado y ya está. Es como el pecho de silicona. Ah, son falsas. No, porque la he pagado. Pero es que precisamente no tiene el pecho. ¿Queréis saber cómo?